Litino Vejero, ¿qué me han escrito acá? A ver, autor y compositor salteño metanisto, nacido en Metán, fue integrante de los puesteros de Yatasto y los cantores de Salta, participó como solista en la Orquesta Folclórica de Buenos Aires. Autor de una samba hermosa que se llama El Anacleto del Viento. Me acuerdo de la grabación del Chango Nieto, lindísima, del Anacleto del Viento, grabado por los Carabajal, el Chango Nieto, aquí está, también es creador de samba del Icuchi y de Santiago en una trunca, es hermosa esa chacarenita, entre otros temas destacados y grabados en el ambiente folclórico al que pertenece. Pertenece a otros ambientes también, más especializados, pero no es el momento de mencionar. Lícitos, ¿eh? Absolutamente lícitos. Bienvenido, Litín. Pobre Anacleto, cigarro, poquito de mariposa, no le queda ni pal vino, pero le sobran las rosas. No le queda ni pal vino, pero le sobran las rosas. Cada pintada es un grito que va consumiendo el alma, cada pintada es un grito que va consumiendo el alma. El escándor vagualero, de aquí de ninguna parte, pero me salta el vallisto, si me encanta acapallarte. Pero me salta el vallisto, si me encanta acapallarte. El anacleto, el vallisto, si me encanta acapallarte. El anacleto es el viento, paridor de desventuras, le soplan aires de muerte, caminos delante. La angostura, le soplan aires de muerte, caminos delante. La angostura, le soplan aires de muerte, caminos delante. La angostura, con sus sombreras abaches. La angostura, con sus sombreras, le soplan aires de muerte, caminos delante. Si la cantas, acampañate